Como sociedad hemos implementado tanto que un tipo de cuerpo es el ideal que de verdad, donde se encuentras cosas, herramientas que te ayuden a lograr este cuerpo Estoy reflexionando mucho al respecto y está muy muy heavy Voy a querer 25 señorita, dedéjame a mis colores Hola a todos y bienvenidos una vez más A mi canal, por si tú aún no me conoces Yo soy Rebeca Mendiola, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones Para que a partir de hoy ya no te pierdas ningún video Amigos, ¿cómo están? Estuve muy muy bien en el video de hoy Bueno, es que yo siempre digo lo mismo, pero de verdad que estoy bien emocionada Porque como ya vieron en el título, amigos Hoy vamos a ser acuerfadas Hoy vamos a tener una transformación extrema Pero muy diferente a las que ya habíamos visto en este canal Y es que básicamente los últimos días que fui a un centro comercial Me di cuenta que actualmente venden muchos productos para moldear la silueta Que para más pompi, más cintura, más chichi, más nalga Y no solo en tiendas, sino también de que online Y sé que las redes sociales son una cosa heavy Y que hoy por hoy los estándares de belleza están en la estratosfera Y que el tipo de cuerpo ideal que todas estamos buscando perseguir Es el mismo, súper curvilíneo, chichi, pompa, cintura Y entonces, no sé, quise ver qué tanto puede llegar a cambiar mi cuerpo Que es un cuerpecito chulo bello promedio Y pues básicamente ponerme a probar todos estos inventos Porque yo nunca había probado nada parecido Entonces me intriga demasiado ver de que el cambio Y no sé, como todo esto que vemos en redes y cuerpos perfectos Influye en la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos al final del día Siento que es un tema bien profundo, bien denso, bien intenso Pero sí amigos, básicamente en este video nos vamos a transformar en súper acuerpadas Pero bueno, ya antes de empezar Le quiero mandar muchos besos y abrazos a Joretty Rodríguez Que es la seguidora destacada de esta semana Que por cierto, va en el día número 12 Intentando que Rebeca Mendel me conteste Preciosa, ya lo vi Y amigos, tienen que quedarse hasta el final de este video Para que vean el antes y el después de el hechizo poderoso que me voy a hacer Y ahora sí amigos, si quieren ver qué inventos encontramos Y el hechizo que logran hacer en mi cuerpo Que desde ya les digo que se van a ir para atrás conmigo Y ahora sí amigos, damos inicio a esta aventura Oigan, estoy súper nerviosa La neta es que no sé qué tantas cosas vayamos a encontrar O sea, como que nunca me había dedicado a buscar esto en mi vida Normalmente ya me ha pasado que voy a la plaza y sin querer queriendo veo mil cosas De que el calzón con pompa, el bra ultra mega push up Lo cual va a ser demasiado curioso de probar Porque ya saben que yo no uso bra nunca jamás en la vida De hecho, hay un video acá en YouTube mío Donde hace muchos años, como por ahí el 2017 Les empecé a contar que dejé de usar bra Este fue mi primer video viral Muchas personas llegaron a este canal por ese video Si tú llegaste, si tú me descubriste por ese video Déjamelo en los comentarios Ay, qué recuerdos El caso es que sí, este va a ser todo un mundo nuevo para mí Del acuerpamiento, de la faja, del calzón con pompa Es como una especie de emoción Slash nervio, intriga Vamos a ver qué encontramos Muchas veces por Instagram me preguntan que si tengo chofer Porque siempre vengo así en el carro La verdad, sí tengo chofer Aquí el Uber, presente Hoy se los voy a presentar Un vasito de agua Con lo gusto, le atendemos Compramos carros y camionetas viejas para desarmar ¿Una botellita? ¿Cargador? Por favor, sí, cargador Ustedes ya lo conocían, a.k.a. Eris Él es mi chofer Pero sí, así las cosas, amigos Eris, ¿qué piensas de este moldeaje que vamos a conseguir el día de hoy? Estas curvas que pretendo lograr estilo Kylie Jenner Más No creo que se puedan Tenemos que hacer changos Y bananas Y bananas Para que no nos regañen hoy, amigos Vean, en esa tienda se ve que tienen como que todo el hechizo O sea, de que baja de todo un poco Vamos a preguntar a ver qué ¿Qué puedo encontrar? Vean, acá tenemos la tecnología levanta pompi, levanta busto Que yo no sé a mí qué tanto me podría levantar Lo que viene siendo la pechuga Pero Ya, de eso se trata este video Vamos a ver Pero bueno, amigos La verdad es que yo estaba súper confiada de encontrar cosas O sea, siento que actualmente Socialmente El tipo de cuerpo ideal está muy marcado Y todas como que queremos alcanzarlo Y para empezar Yo aquí sí debo O sea, disclaimer Debo decir que El cuerpo ideal no debería existir Porque todos los cuerpos son ideales Siempre y cuando tengas salud Te quieras Estés bien Sano Pero bueno Esto es lo que la sociedad nos ha llevado a perseguir Entonces, a la primera tienda que quise ir Fue a una que yo ya había visto O sea, nunca había entrado Pero había visto por fuera Que tenían de que Faja mil O sea, de que Ocho millones de fajas Y bodys Y el apretón de acá Pero la verdad es que Yo con estas marcas No estoy nada relacionada Entonces, no sé cómo funciona Yo entro a preguntar de todo Porque yo iba en cero Estoy buscando El mejor hechizo que tengo Así que la verdad es la primera vez que vengo Pero no sé qué manejo O sea, es que me quiero poner un vestido muy pegadito Levanta todo Que sume todo Que se tenga que subir Que levante todo lo que tenga que levantar Bueno, tu vestido arriba Es un traple Y el vestido diario Ajá Y moldeador Manejan estos modelos Que esto es todo muy duro Porque luego me pasa que Que no están tan duros Yo quiero Que te marcan Que te marcan Es skinny, mini, maxi ¿Tiene el XXS? Sí, sí, mamá No, no, no No, no, no No me cierra, ¿no? ¿Se pueden probar? Se pueden probar dos productos Ven acá de la ropa Para la teatura Realmente este marca precioso la pintura Pero pues este es igual Ah, no, entonces Acá la verdad es que la chica que me atendió Súper amable Como ya vieron Ella empezó a explicarme de todo O sea, literalmente El ABC del moldeo corporal Y bueno, ya una vez que sabíamos Más o menos lo que iba buscando Entonces lo que hizo fue medirme Para saber qué talla de faja yo sería Porque obviamente es que esto Te tiene que quedar súper apretado Para que pues el hechizo funcione ¿Qué diferencia hay? De que no lo sé Se pueden llegar a notar los brochucitos Amigos, es la primera vez Que pruebo un hechizo de estos Estoy nerviosa Pero creo que voy a andar yo En Jennifer López No sé si va a ser posible Lograr el hechizo Pero ya después Ella corrió a ayudarme Y lo que me dijo Es que como yo tengo piernas Que entonces como que estaba Costando un poquito de trabajo Subírmelo de esta parte Pero que esa era mi talla Que los centímetros no mienten Y ya, o sea Ella sí se sabía el hechizo completo Porque de que subió Subió Espérate Estoy recobrando el aire Es normal que uno no pueda respirar Sí La primera vez Como no estés acostumbrada La vas a seguir justita Aparte con cubrebocas Exacto Ay, que suce de la cara A ver, vuelta No, esta cintura ¿Qué onda? Sí Y es mucho Voy a querer 25 señorita Dedíme tus colores Y entre más la vas usando Más va marcando tu cintura Te lo digo porque yo Yo quiero una señorita Para todo ¿De caballero manejo? ¿Sí? Sí, de caballero manejo No tiene promoción De dos por uno Y oigan Es que la realidad Es que productos de estos Hay un millón para mujeres Y yo para hombres La verdad es que nunca había visto Pero en esa tienda Sí había dos que tres cositas Para hombres Y el hechizo estaba tan poderoso Amigos Que el Eric ya también Me quería copiar Ya también se quería llevar La faja poderosa Ya está habiendo Fajas de hombre Oye, pero ¿Ahora es que me llena? ¿Esta me queda? Sí Está buenísimo, eh Después va el cierre, ¿no? Para hombres no hay en negra, ¿no? ¿Me puedes dar una nueva? ¿En color negro o no? Pero sí se me hizo muy curioso Porque generalmente Ese tipo de productos Van súper dirigidos A las mujeres Y como que los hombres No hay tanto La que se tiene que ver Acuerpadísima En todo momento Es una Yo solo les voy a decir Que ya desde la primera tienda Ese primer invento Ese primer descubrimiento Está cañón, amigos O sea, ahorita ustedes Al final van a ver Porque yo desde ahí Ya dije Este video va a estar De que nos vamos a ir para atrás Y amigos Yo no solo me fui para atrás Por cómo me veía Con ese invento Sino por lo que costaba Ay, Jesús Otra vez La cartera chillando La cartera sangrando Oigan Lo que sí es que ¿Está caro el hechizo? ¿Está caro? Está caro O sea, no dudo que haya opciones Más económicas Pero aquí Está caro Está caro El tuyo está en 800 El mío está en más de 2,000 Y como les digo De esto Como para moldear Y hacerte más acuerpada Hay 8,000 inventos Entonces yo quería Como visitar varias tiendas Pues para ver Qué encontrábamos Y como ya teníamos Un body Que era como todo junto Yo quería encontrar Como que elementos Por separado De que la pompa De que la boobie El push-up De la faja Entonces Mi recorrido continuó Y pues la cosa Era ir probando distintas O sea, no solo quedarnos Con un invento Sino ver Qué otras cosas hay En la industria Que neta a veces Siento que Wow, ya no sabes Ni qué inventar Vean Acá hay lo que viene siendo El calzón Con glúteo Incluido Ay, miren este Oigan Qué poderoso hechizo La nalguita Acá hay más hechizos Pero como que este No se siente tan poderoso Está un poco menos intenso Uno de estos Completos Ya tenemos Y la verdad es que Lo único que sí Se me estaba Dificultando Encontrar un poquito Fue el bra Super ultra mega Push-up Porque yo por sí No uso bra Entonces estoy como que Un poco perdida En el tema Pero sí había visto Yo que venían unos Que traen como que Una almohadilla gigantesca Pero amigos Aquí una no se rinde Así que yo no iba a descansar Hasta encontrar El bra Indicado Este como que Sí tiene Pero No encontramos Bra con push-up Extremo O sea Suavena Como que sí ayuda Pero sí tienes algo Que levantar Si no tienes algo Que levantar Como en mi caso Ponle tres Tres Oigan Sí está cañón Creo que bra Para deschichadas Ni ver el Dios Como yo No hay tantos O sea bueno Sí Pero es que el push-up Está como suave O sea como leve Y yo sí había visto Unos Que tienen Señor push-up O sea yo sí he visto Los trenes De la almohada Uno de esos Tenemos en consejo Oigan y es que Este tipo de artículos Son tan comunes Que de verdad Lo encuentras En todas partes O sea hemos ido A tiendas departamentales Ahorita vamos a venir Al super Y en el super También los venden O sea en todos lados Encuentras algo de esto Para moldearte Para hacerte la puerta Neta Eso sí me está dejando Mucho que pensar Porque como sociedad Hemos implementado Tanto que un tipo De cuerpo Es el ideal Que de verdad Donde se encuentras Cosas Herramientas Que te ayuden A lograr Este cuerpo Estoy reflexionando Mucho al respecto Y está muy Muy heavy Yo me acuerdo Que hace muchos años Te estoy contando También a ti Ok Compré acá en el super Un bra de que Ultra push-up Y por ahí también Lo voy a tener Porque lo acabo de usar Para un tiktok Recientemente Inserto el tiktok Por acá Hace un parote Así que si no encuentro Otro Voy a buscar ese Porque neta está Oye pues hasta la Kim Kardashian Sacó sus Skims Que para moldear Deberíamos Brover skims Estos son deportivos Pero tienen Un ligero push-up O sea ¿Quién quiere push-up Para hacer ejercicio Amigos? Como por Sucede que ya encontré El de push-up Masivo O sea que neta vean Tiene hasta la parte de arriba Pero Solo hay 36 Yo ni de chiste Soy 36 Entonces voy a seguir buscando Porque neta Porque vean Esto se veía prometedor Tiene hasta acá El push-up O sea es todo un colchón Pero no O sea solo hay 36 O sea ni soñando Eric encontró El bra más push-up De la existencia Quiero que vean esto O sea es una almohadilla ¡Una almohadilla! Solo que no hay Según yo esta no es mi talla Entonces Como no es mi talla No sé que tanto Me vaya a ajustar No amigos No se logró O sea Como que este me queda bien Pero como es una talla Más grande Literal Me queda bien O sea no hace este efecto De que push-up Desbordante Aunque Tiene un super mega colchón Pero pues es que Es como la talla Oigan Ya se nos oscureció En esta búsqueda Del tesoro O sea ya tenemos El body Tenemos una faja Tenemos las pompis Solamente estamos En busca de un super ultra mega bra Y a ver que otra cosa Eso nos atraviesa Pero bueno Vamos a ver A donde alcanzamos a ir Antes de que nos cierren Las tiendas Si tan solo yo llenara esta copa Pero no es así amigos Esto según yo Funciona muy bien Pero Cuando tienes que juntar Ya encontré Tres Medio poderosos Nos los voy a probar A ver si me convence Ya Hasta ahí Les voy a decir la realidad Yo como nunca uso bra Pues no sé Ni que talla soy Pero Aparentemente Si tengo un poco más De lo que yo creía Ay No Ay no No Oigan de verdad Me ando probando Un buen Y yo solamente Estoy pensando como ¿Quién es esta? O sea ¿De dónde salieron? Y amigos Como les dije Yo recordando Que mi veintiúnico bra O sea De verdad De los Creo que solo tengo dos Y son así Que un colchón de push up Pues ya desistí de mi búsqueda Porque la verdad es que O sea Si había muchas opciones Pero no había mi talla Entonces pues no iba a tener caso Así que ya me vine para la casa Para enseñarles Todos los inventos Que compré No Yo estoy nerviosa Se los juro Amigos Haul de inventos Para ser acuerpada Por Rebeca Mundiola Ok Lo primero que sí compré Como vieron en tienda Fue esta Licra O sea es como un body Milagroso Que no O sea Este sí me lo probé Y el impacto está Ya ahorita ustedes van a ver Pero es que digan O sea Esto está Diminuto O sea Está como que Del ancho De mi cabeza Yo no sé Como mi cuerpo Entra aquí Pero entra O sea Ya estoy se me generan Entra Ser acuerpada Amigos Resulta Algo costoso Si no nacen Así naturalmente Porque este body Costó Nada más Y nada menos Que Dos mil Cincuenta y nueve Pesos Mexicanos Está caro Pero el hechizo Está potente Y amigos Vean que esto Es tan apretado Potente Que en la parte De la BJJ Tiene un cierre Para que vayas al baño Porque esto es muy difícil De poner y quitar Entonces por aquí Vas al baño Y trae también Dos niveles De ajuste Pero el más ajustado Es neta extremo Que de hecho Bueno Creo que tenía Como un descuento Y a mi me salió En mil ochocientos Y cacho O sea Como un diez por ciento Creo que tenía Gracias Se aprecia Ahora Otra de las cosas Que conseguí Fue el Super Shonino Con booty Integrado De este La verdad es que no había Talla XS Solo había S Así que pues Ese fue el que me traje Pero vean O sea Que pex Que pex Yo no voy a decir otra cosa Que pex Vean Así se ve el trasero falso Realmente no es que Tiene tanto relleno O sea Si si tiene colchón La verdad Si Pero O sea Lo que más me da curiosidad Es que ya trae como que La formita de la nalga Ven O sea Está súper curioso Y este Tuvo un costo Más alevianado Este costó Doscientos pesos mexicanos Dices Bah De ahí En el super Conseguí una de estas Fajas Que bueno Trae varios niveles Pero te la pones Y es básicamente Para hacer cintura O sea Eso ya es como Del grupo de cosas Que nos van a cuerpar Por separado Y en esta tampoco Manejan talla XS Pero pues yo agarré la S O sea Si se ve angostita Y durita Pero siento que está Un poco menos potente Que la otra Vean Aquí están los tres niveles De ajuste Y ya tú regulas En donde Es donde te Pues te queda Más mejor Y esta viene así como Con hoyitos Para que respire la piel Y por último Ustedes van a conocer Mi veintiúnico Brasier Que es este De por aquí La verdad es que pues Es muy pequeño Pero Vean O sea El hechizo del colchón Le llega hasta acá O sea Esto es Esto es pura chichi Falsa amigos Y de que nos va a hacer paro Nos va a hacer paro Entonces Obviamente Antes de que vean La transformación Les voy a enseñar Mi cuerpo Al natural Tal cual Dios me hizo Sin ningún arreglito Sin ningún hechizo Y ya después Vemos las dos transformaciones El de El hechizo todopoderoso En conjunto Que estuvo Un poco carísimo De París Y luego vamos Con el segundo hechizo Que son estos tres inventos Por separado Pero bueno A lo que nos truje Chenche amigos Ahí les va Mi cuerpo Este es el vestido Que vamos a poner a prueba Aquí tienen el cuerpo Sin hechizo Este vestido Está ideal Porque está pegadito Es un color claro Como pues ya saben No es novedad Yo no uso bra Entonces así lo usaría Pero ahora Llegó el momento De Ver los hechizos poderosos Así que me voy a hechizar Y ahorita vengo Para ver el antes Y el después Siento que no voy a cerrar Pero es que me estoy yendo Por el más apretado Amigos Pongo uno Y se salen cinco Me voy a asfixiar Con tanta frondosidad Así que bueno amigos Ahí les va El primer hechizo Completado Acá tenemos La faja El calzón Y el bra Ultra Mega push Extremo Yo siento que la nalga La neta se ve raro O sea como que se ve de que hay un Un bultito ¿No? O sea ¿Tú qué opinas? Sí Pañalito 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 Bombas de camelas Tienen una Tienen fantástica Este color es natural Es colchón Vamos a ver Cómo nos falta El hechizo número dos Yo solita no puedo O sea No manches La gente se pone esto Sola Ay necesito La señorita De lo tienda Mira yo brinco Una, dos No me Brines Ahora sí amigos El hechizo número dos Creo que O sea ahora sí me quedé sin palabras Más que nada Porque me quedé sin aliento Pero sí Analícenlo por ustedes mismos O sea creo que No hay que ni decirlo amigos Es evidente que esto me hizo una cintura De avispa Y me moldeó las caderas Y las nalgas De una manera espectacular O sea es que Vean este hechizo O sea Nomás para que se den cuenta Sin vestido Hijo del mais O sea Vean esto O sea esto no trae relleno ¿Ok? Quiero que sepan que es mi Pompita No manches O sea yo no sé Que tecnología es esta Que con lo tuyo Mira Pero para que quedemos Más cuadrados Vamos a ver la diferencia De mi yo real Mi yo con el hechizo número uno Y mi yo con el hechizo número dos Que es este Y amigos ya afuera de toda la diversión de este video Neta nunca 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 dejen que la sociedad Los haga creer que necesitan verse de una u otra manera No dejen que la opinión de los demás Sobre su físico importe Porque en realidad O sea nadie tiene por qué opinar de tu físico La única percepción que importa es la tuya Y si quieres hacer cosas para mejorar Ponerte lo que sea Operarte No sé Lo que se te antoje Que sea por ti Y no porque es lo que está de moda Porque es lo que otros consideran bonito No sé Siempre fiel a ti mismo Y tengo por seguro Que cada quien es único Y que todos somos Hermosos A nuestra manera Amigos Díganme si ustedes no están en shock O sea creo que con ambos hay cambio Pero definitivamente Es que este fue el invento supremo Yo no puedo creer como mi cuerpo logra estar contenido Aquí en esta cosa tan miniatura Y eso que todavía tiene otro nivel O sea para apretarlo con más ganas Yo no sé si algún día lo logre Y con los otros inventos La verdad es que O sea el cambio también se nota Y la verdad es que de todo corazón Mis respetos totales Para quienes se echan todo este hechizo Y se producen así con todo Y el apretujo todos los días O sea Guau 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 Por ejemplo La chava que me atendió en una de las tiendas Traía el hechizo de que De 24-7 Y yo de que admiración total Porque tengo entendido que Obviamente con todo esto De el entrenamiento de cintura Las fajas Y este tipo de accesorios moldeadores Pues tu cuerpo eventualmente Si cambia su forma Pero amigos La parte que me preocupa Es que también sé Que esto contribuye A ciertos problemas circulatorios Por ejemplo En mi caso Yo tengo mucha genética Para tener varices O sea mi mamá Mi abuela Mis tías Al estar como apretando Y conteniendo tu cuerpo Por tantas horas Al final sí sé que es peligroso Y puede llegar a ser contraproducente Pero la verdad es que No soy experta en el tema También sé por muchos médicos Y fisioterapeutas Que tener como contenido El abdomen en una faja Durante largos periodos No es lo mejor Para tus músculos abdominales Y de la espalda Porque al final Terminan haciéndose Un poco perezosos Porque ya les estás dando Ese soporte Que normalmente Ellos solitos Tienen que trabajar Pero no sé O sea realmente Es un mundo Del que no quiero opinar tanto Porque pues Lo que yo sé Es esto que les estoy compartiendo Pero definitivamente Y sin lugar a dudas Sí está cañón Aguantar estas cosas Para alcanzar Un tipo de cuerpo Ideal Que no debería existir Es lo que sí Me vuela un poquito La cabeza Creo que debemos aprender A estar contentas Y felices Con nosotras mismas Pero es que sí Claro que por supuesto Esto te hace un parote Y no sé Siento que Son cosas que debes consultar Con tu médico Por tu salud Y todo lo que les acabo de decir Pero sí Cuéntenme ustedes Déjenme saber Qué les pareció Para mí El cambio fue espectacular Fue cosa de otro mundo O sea como yo ya les dije Voy a empezar a usar Todos los días de mi vida No se crean No quiero que me salgan parises Pero sí Que para un evento Muy probablemente Me vean Muy acuerpada Y si me ven Ya van a saber De dónde salió esa silueta Amigos ya Espero que les haya gustado Muchísimo este video A mí me encantó hacer rom Me encantó grabarlo O sea yo me la pasé Bomba genial Se los juro que Lo disfruté muchísimo O sea fue una experiencia Completamente nueva Y diferente Estoy impresionada Estoy en shock Me voy muy anonadada De los resultados Y si ustedes saben Más al respecto Ya saben que me encantaría Leerlos en los comentarios No se olviden De que me pueden seguir En mis redes sociales Así no nos extrañamos Y toda la semana Estamos ahí de que Platicando Chismeando Pasando la bomba Y tampoco se olviden Que nos vemos Acá puntuales La próxima semana Con un nuevo video Por hoy es todo Ya me voy Los amo mucho Mil abrazos Mil besos Bye Chau 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 chau